Bueno, mis amigos, hoy 24 de marzo hay una particularidad. La prensa en Venezuela señala a uno unas noticias, pero a mi juicio, en mi humilde juicio, la noticia de hoy debería estar enfocada en dos hechos particulares o puntuales. Uno, lo que pasó en lecherías estaba en Suátegui en una fiesta, en una boda de unos turcos. Más de 500 contagiados de COVID, más de 18 muertos. El régimen oculta las cifras, colapsaron los hospitales. El régimen oculta la información. Gracias a Dios, Tamara Suhu y otras ONG se encargaron de divulgar el hecho y hasta presentaron escenas, videos de la boda donde se observaba muchísima gente sin tapabocas, sin las normas. Y tiene que haber sido un invitado el que, gracias al cual se conoció lo que pasó allí. Pero lo que resalta de esa fiesta es la... Por eso es que yo digo que como pueblo nos falta mucho por evolucionar, por aprender. En esa fiesta apareció sin tapabocas, sin guardar distanciamiento, el fiscal del régimen, el Tared William Saab, apareció allí en esa fiesta y no tenía tapabocas y estuvo allí. Y ese hecho de lecherías, esa gente eran turcos, árabes, de muchas partes de Venezuela y llevaron más contagio que la enfermedad. 18 muertos, señores. Hasta ayer habían 18 muertos, no sé cuántos habrá hoy. El hecho fue poco reseñado por los medios de comunicación. Muy pocos medios de comunicación le dieron importancia al tema porque la censura no existe como tal, como diría la gente de Espacio Público. No hay una censura como tal, sino la consecuencia de publicar este tipo de cosas que afecta la credibilidad en un país serio, aún en comunismo, en un país serio, con autoridades serias, con una sociedad aún la comunista seria. Ese señor Tared William Saab hubiese renunciado por moral. Porque cómo es entonces... A mí me da mucha risa cuando Maduro, Nicolás, las autoridades anuncian castigo a los que violen las normas biosanitarias para impedir el COVID. ¿Y por qué no lo hace el fiscal? Él debiese dar el ejemplo. ¿Con qué moral el fiscal ahora va a procesar a otras personas cuando él es un violador de la norma? De una norma bien importante. Son las normas de bioseguridad. Dejo esa reflexión para los chavistas, para los que critican este programa. El segundo hecho que tampoco aparece muy resaltado en la prensa de hoy es que siguen los combates en la victoria Estado Apure. Es una gran vergüenza que nuestra Fuerza Armada sea tonto útil de la FARC. O sea, Maduro está ayudando a sus amiguitos de la FARC a mantener el control de la guerrilla. Entonces, esta disidencia, que yo no estoy diciendo que sea buena la disidencia, ni que no haya que combatirla. Lo lamentable, lo triste es que murió un militar venezolano para complacer el mandado que le ordenaron realizar a Maduro sus amigos Santrich e Iván Márquez. Es triste, lamentable que la Fuerza Armada legítima y auténtica no resurja. Ahora, imagínense ustedes tamaño y responsabilidad del señor padrino. Nos quieren meter en una guerra con el esequivo y no pueden con el coque ahí en la vega y no pueden con la disidencia de la guerrilla en Apure. Ahora, eso no debe ser. Yo todos los días oro, para que, porque aquí lo que no tenemos los venezolanos es una Fuerza Armada con testosterona que ponga orden y que restablezca la Constitución. Eso es lo que hace falta en el país. Y es triste y es lamentable porque tampoco lo hizo. O sea, así como lo decimos del señor Nicolás, también lo decimos del señor Guaidó. Se ha vuelto pura bulla. Por allá cayó preso. Miento, miento. Renunció el de la Corporación Andina de Fomento, que era llavecita del interinato. Y hay muchas tesis y teorías. Otro escándalo más. A quienes pretenden ser alternativas. Es que ese es el drama de Venezuela. El drama de Venezuela es que los que están son malos. Pero tengo mis dudas si los que pretenden son unos peores. Porque sin ser gobierno material, qué desastre han hecho. Algún día se sabrá todos los delitos que han cometido. Mira, ahí está Patricia Poleo. Denunció el lunes lo que estaba pidiendo, lo que estaban. Freddy Guevara, que muchos me cayeron a piña. Yo lo dije que se había ido del país. Eso sí, se había ido del país. Está en los Estados Unidos. O sea, porque yo no quiero ser líder, ni tengo aspiración política, por si acaso. Ahora, los que tienen aspiración política y que decían que iban a enfrentar, patica, ¿para qué te tengo? Ya está por acá en los Estados Unidos pidiendo favores al señor, con el señor Ravel, que fue un desastre. Porque recuérdense que Ravel estuvo en el gobierno, uno de los gobiernos más corruptos, después del de Chávez y de Maduro, que fue el de Lucinche, y que manipuló y condicionó y coaccionó. Ahí estuvo en ese gobierno el señor Ravel. De ese gobierno surgió Globovisión, que era el Canal 33. A eso hay que refrescar la memoria. Bueno, andan en otra movida por allá, buscando cobrillos para los medios afectos al interinato. Una cosa insólita, lo que están pidiendo. Yo los invito a que vean el programa de Patricia del lunes. Insólita. O sea, ¿cómo tú vas a poner medios al servicio de una causa política? No puede ser. Esos no son los medios en los que nosotros creemos. Pero todas esas cosas, ya las de Nicolás se sabe, pero también se van a saber muchas más del interinato de Guaidó. Ustedes no tienen una idea y algunos se molestan cuando uno lo dice. Por eso es que yo dudo que esta oposición vaya a ir a elecciones, porque esto es una golilla muy sabrosa. Esto es una golilla. Ellos no sufren ni padecen y se aprovechan de la condición de ser oposición para obtener favores, etcétera. Todo se va a saber. Entre cielo y tierra no hay nada oculto y más temprano que tarde la verdad saldrá a flote. Por eso es que yo llamo al pueblo de Venezuela a reflexionar. El pueblo de Venezuela, donde quiera que esté, nosotros con nuestra opinión, con nuestras críticas, queremos perfilar un gobierno que de verdad sea alternativa en Venezuela. No queremos más corrupción roja, ni naranja, ni azul. Nos merecemos un gobierno bueno, un gobierno que refleje lo que es el venezolano y su esfuerzo.